TINGUA 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 Corazón Por complejos de ser el rey Mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles Acabó mi suerte Los llantos que he causado Los pagó con creces Por mi dictadura Por mis idioteces Termino en un remix Sufriendo por perderte Es que estoy aquí Observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida Bien lo que me toca Hoy que ya no eres mía Yo te haré a mi esposa Malgaste tu tiempo Arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado Y yo poca cosa Para ti estoy aquí Observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir Tú viviste la peor versión de mí Más a ti ama Ok Nada y nada Ay, mami Me quiero morir Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Sé que te pedí Disfrutando la mejor versión de mí No te abandones así Y porque hoy que no te tengo tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Porfa no me insistas, tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Nadie estoy aquí No merezco la mejor versión de ti De ti Maldito sentimiento Un, dos, tres, y... El lado de tu cama aunque estaba caliente se está congelando Miro el teléfono y todas tus fotos Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando No te olvido todavía Todavía quien te dijo esa mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Dime por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas bebé Mami no te vayas Tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo Mi amor yo no como a mis amigos En la calle no le hago coro Yo llego volando a un destino de moro Dámelo hoy no me digas tu moro O esa caderita y tu cuerpo devoro Tú eres mi perla, diamante y tesoro Lo que yo más amo en el mundo y no coro Sí, estoy loco por volver a tenerte Sí, mi cama dice que eres mi suerte Sí, la única que me ama y no es por lo que tengo Hay algo tuyo que se viene aún de mí Pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas bebé Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo Pa' robarme noche y día Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Una vida sin tus besos Yo no sé cómo sería Dime ya por qué Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Dime por qué ¿Por qué no me llamas? Dime ya por qué Dime el ánimo Báilame mami, báilame Pegadito Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Dice tu amiguita que es celoso no quiere que sea tu amigo sospecha que soy un pirata no haré su flor no te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía bien conoces mis errores el egoísmo de ser dueño de tu vida eres mía mía, mía no te hagas la lo que estoy muy bien ya lo sabías si tú te casas el día de tu hora le digo a tu esposo con risas que solo es testada tú el que ama porque sigues siendo mía 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 No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabía Si no te casas el día de tu hora Le tengo a tu esposo con risas Que solo te prestará la mujer que ama Porque sigue siendo mía Mía, mía, mía Me deseo lo mejor Y el mejor Soy yo Mía, mía, mía No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabía Si no te casas Si no te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con risas Que solo es prestará la mujer que ama Porque sigue siendo mía No te has de ser dueño de tu hora No te has de ser dueño de tu hora Me pareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro, me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido y con toda el alma recupero el color que había perdido. Porque encontró un cuidador que la arreglara, le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma. Y en el invierno dejaba calor, para que no se dañara. Ni aquella flor, hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla. Para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya. De aquella flor surgieron tantas cosas, nació el amor que ya se había perdido. Y con la luz del sol, se fue la sombra, y con la sombra la distancia y el olvido. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma. Y en el invierno le daba calor, para que no se dañara. De aquella flor, de aquella flor, y el dueño soy yo, y he prometido cuidarla. Para que siempre esté cerca de mi, para que nunca se vaya. 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 Y en el invierno llenó. Y en el invierno llenó mi jardín de color. Y en el invierno llenó mi jardín de color. Ay, cuando la vi, me enamoré y me la lleve, me la lleve. ¡Puerto Rico! ¡Ataca Sergio! ¡Entro, sigue! ¡Eh, oh, oh! 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 Nadie entiende cómo este amor funciona No se quiebra, no se dobla Nada lo destroza Les presto mi cerebro que examinen Anularte de mi mente Ni quemando mis neuronas Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfío en que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama? Dura hembra Yo te amo hasta el infinito Yo te amo hasta el infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Yo te recuerdo Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Yo te amo hasta el infinito Yo te amo hasta el infinito Desconfío en que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama? Dura hembra Mami Yo te amo hasta el infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender El reino Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Let's go It's like we never love Mike Mike Primo Pero dilo ¿O qué? Aventura Lo ven superficial como un enigma Que a mí me falta un tornillo De remate y sin salida Tu loco trastornado, mami, mía Yo te añoro y te valoro Más que a mi propia vida Yo, ay Dios Te, ay, te Te amo Ay, mami, yo te amo Yo, ay Dios Te, ay, mi amor Te amo Hasta el infinito, mi amor Hasta el infinito, bebé Oye, que feo, mami Yo, ay Dios Te amo Aventura ¡Oh, oh, oh! Yo quitándome las ganas, como te he hecho yo en mi cama Tus envidios en el cielo, yo tocándote, elevándote Quizás es la última vez Me miras a los ojos, te das cuenta del cuento Que eso es solo un momento, y me duele sabiendo Tenerte en poca ropa, me quitas el sueño Aunque nada es en serio, de ti me siento bien Otra noche que te hago volar Muy alto las estrellas puedes tocar Pero conmigo no te puedes quedar Antes de que el botón te abroche Hagámoslo como lo dimos noche Y si nos volvemos a ver Pa' que nadie se ve si cambiamos de hotel 1221 She know what I'm talking about Yo, guys They still die to me Con mis manos lentamente acariciando tu cintura Admirando tu figura, repitiendo esa locura Tus envidios en el cielo, yo tocándote Me miras a los ojos, te das cuenta del cuento Que eso es solo un momento, y me duele sabiendo Tenerte en poca ropa, me quitas el sueño Y aunque nada es en serio, de ti me siento bien Otra noche que te hago volar Muy alto las estrellas puedes tocar Pero conmigo no te puedes quedar Antes de que el botón te abroche Hagámoslo como lo dimos noche Y si nos volvemos a ver Pa' que nadie se ve si cambiamos de hotel Pa' que nadie se ve si cambiamos de hotel No me mires así Que me duele verte llorar Para mí no es fácil confesarte que ya no hay más amor Y que soy su mujer Amado mío desde hace tiempo Que yo fui quien fallece Que me come el remordimiento Quien sabe Si por estar en brazos tuyo alguien lo consuela Quien sabe Si por alimentar mi orgullo lo quiero Por siempre quien sabe Si mientras yo lo hago durmiendo Si mientras yo lo hago durmiendo Él ya tiene a otra Besándolo suave y Dios Así como hacemos nosotros Ayer no pude dormir Quien sabe Si por estar en brazos tuyo Si por estar en brazos tuyo alguien lo consuela Si por estar en brazos tuyo 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 ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos alguien lo consuela? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo pierdo? ¿Por siempre quién sabe si mientras yo lo hago durmiendo ella tiene a otra? Besándolo suave yo, así como hacemos nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 Tu amor me hace bien, tu amor me desarma, tu amor me controla, me endulza, me encanta. Ay, como te quiero, ay, como te adoro, ay, Lolita linda, tu eres mi tesoro. Ay, como te adoro, ay, como te adoro. Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento, y yo estoy estancado en esos tiempos, cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos. Dime, quítame esta duda, ¿quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me eriza a la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hace esa mujer? Algo no anda bien. Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora, usurpadora. Exijo contigo una entrevista, sospecho, plagio a mi señora, mal invitadora. Dime, tengo unas preguntas, ¿dónde fue bajo la lluvia que te dice el primer beso? Dime, también, relátame el momento, número de alojamiento, donde yo te hice mover. Confírmame que me enciende en el sexo, que me encanta de tu cuerpo nuestra primera aventura. Quiero detalles en el cuello o el ombliguito, tu punto favorito, porque yo sí sé cuál es. Si en verdad eres lo original, demuéstramelo ahora. Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora, usurpadora. Exijo contigo una entrevista, sospecho, plagio a mi señora, mal invitadora. Dime, tengo unas preguntas, ¿dónde fue bajo la lluvia que te dice el primer beso? Dime, también, relátame el momento, número de alojamiento, donde yo te hice mover. Confírmame que me enciende en el sexo, que me encanta de tu cuerpo nuestra primera aventura. Quiero detalles en el sexo, que me enciende 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 en el sexo. Tu punto favorito, porque yo sí sé cuál es. Si en verdad eres lo original, demuéstramelo ahora. Tú me eras así cuando yo te conocí. También. ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? Yo le extraño a donde se me perdió Que regrese mi amada porque tú no eres tú Dile al tiempo que perdone los años que demoren Que los meses tengan treinta días de más Necesito otro siglo, una píldora de olvido Algo útil que me ayude a borrar Sin ti me he convertido en un bufón El payaso del salón, viento cuando digo odiarte Yo que privaba en vencedor, quien ganaba en el amor Y me diste a quemarte Yo le dije al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia, yo lo admito Yo tenía mi alma que borrara Que no te amara Y se rió en mi cara Crónica de un agua que anunciara Sin ti mi vida lo conducerá Hey, hey, escucha las palabras Dile a un niño que no llore Al jardín que no dé flores Que la luna salga junto con el sol Si se dan tus peticiones Ya no escribo más canciones Y te olvido sin guardar rencor Aquí, soledad en mi habitación Tengo un cuadro sin color De Mona Lisa que dejaste Es la testigo del dolor Y aunque es mi imaginación Vio la pena en su semblante Yo le dije al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia, yo lo admito Yo ordené a mi alma que borrara Que no te amara Y se rió en mi cara Crónica de un agua que anunciara Sin ti mi vida no conduce a nada Ay, chichi Qué maldito sentimiento No valoré tu amor Y me sentí tan sal Y todos los hombres lloran hasta super mal Y yo no, I'll do whatever We're lost You're not talking for granted Now we're hanging from the rock Tú te vas Y yo he quedado Estoy en vela Ya no siendo los ojos Colgando en un hilito Sin tu amor Hay un dicho No se sabe lo que se tiene Hasta que se pierde Te vi llorar Viviste la nanotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robo ese tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos Sin cambio siento rencor Ay, me diré que no puedo Y me atesto Porque era lo que fue mío Que el culpa me sirvió Si hoy no consideré Mi enemigo Lamentando Y perdí De la batalla Por tu amor Recalca lo que no Duerme de noche Ni nada Que ni un sexo Te demora con pasión Me falta valentía Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría superó Agrégale que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control No es creer Que yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fulgaro con el premio Y yo fui el vendedor Kids Y no vi llegar Y no pensé que importaría Que me empezaba a conquistar Con mi tiempo tenía de mirar Que me robó ese tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapa los defectos Con pretextos en cambio siento rencor Ay, me diré que no olvido el texto Por tenerlo que vivir Que el culpable si lo dio Que hoy lo considero Venido lamentando Que el fin de la batalla por tu amor Se cae, 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 cae Buenas noches, morando Que no se le soñan por la compasión Me falta madurez para admitirle Que a tu lado fue un chiquillo Y su hombría superó Agrégale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta, impulsivo, sin control No cree que yo era el único Que tú amarías, que estúpido Fue el lado con el premio De yo el perdedor Que culpa tengo yo mi amor De enamorarme De enamorarme de ti De pasarme tantas noches Sin poder casi dormir Tal vez pienses que estoy loco Te confirmó que es así Es el brillo de tus ojos Es el brillo de tus ojos, mami Lo que me pone a sufrir Por mis llamadas de madrugada Culpe al corazón Culpe al corazón Por mil palabras desesperadas No pienses que soy yo No me culpes a mí Soy solo una marioneta Sin control de sus sentidos No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz Junto a ti Junto a ti Baby Baby Le he contado mi tristeza A un par de copas de ron Y mi alivia son un poco, mami Pero no como tu amor Por mis llamadas de madrugada Culpe al corazón Culpe al corazón Por mil palabras desesperadas No pienses que soy yo No me culpes a mí Soy solo una marioneta Sin control de sus sentidos No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz Junto a ti No me culpes a mí No me culpes a mí Sin control de sus sentidos No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz No me culpes a mí Ay, mami Soy solo una marioneta Sin control de sus sentidos No me culpes a mí, baby Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz No me culpes a mí Junto a ti Junto a ti Yeah No me culpes a mí Ay, mi niña No me culpes a mí No me culpes a mí Oh, 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 oh Y salir a cenar, tal parece que yo Te hice falta de más Que no fuiste feliz con tu otra mitad De repente te da por volver a sentir Tienes el que en verdad sabe hacerte feliz Pero se te olvidó y al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Y hubo alguien que se encargó de darme todo Cada tarde que se moría por llenarme de detalles ¡Oh, oh, oh! Y palabras amables Si hubo alguien que mientras tú vivías tu vida muy aparte, se encargaba de la mía con coraje, y logró conquistarme. Y a ese enalgué, una noche de locura interminable, le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser, como tú ya lo sabes. De repente te da, por romper, ayudar, por decir que jamás, te pudiste olvidar, pero se te pasó, que al marcharte de aquí, yo quedé igual que tú, libre para elegir. Y hubo alguien, que se encargó de darme todo, cada tarde, que se moría por llenarme de detalles. Y palabras amables. Y hubo alguien, que mientras tú vivías tu vida, muy aparte, se encargaba de la mía con coraje. Y logró conquistarme. Y a ese enalgué, una noche de locura interminable, le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser, como tú ya lo sabes. ¡Gracias! Se te olvidó decirme adiós Se te olvidó decirme adiós y hubo alguien Alguien que llenó mis días y llenó mis noches Con una nueva ilusión Se te olvidó decirme adiós Se te olvidó Se te olvidó decirme adiós y hubo alguien Se te olvidó decirme adiós Abrías mi puerta para nuestro amor Ella me da tanto Tú me dejaste ir Me da mucho amor Y no pensaste en mí Ni mucho calor Y ahora no puedes vivir Me encanta Sin mí Tanto Ahora hay alguien que me da Mucho amor Mucho amor y un cariño Mucho calor Sincero, perfecto y bonito No puedes vivir Me lloré ¡Ataque a poco! Me lloré Te digo que lloré Me lloré Me lloré Te digo que lloré Te lloré Te lloré Desconsolado Te digo que lloré Te lloré Triste y desesperado Me lloré Tú no pensaste en mi pena Te llores, te llores, te marchaste mi nena Te llores, te llores, te llores, te llores Pero tú ya no me importas Te llores, te llores, te llores Y ahora no puedes vivir sola, sin mí Y ahora no puedes vivir sola, sin mí Y ahora no puedes vivir sola, sin mí Y ahora no puedes vivir sola Que mucho lloré Que mucho lloré Me abriste las heridas Que ya daba por curadas Con limón, tequila y sal Una historia repetida Solamente un déjà vu Que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas De tus ojos Mejor esquivo el polvo Lo quiero caer de nuevo En esa foto De locura De hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo Que levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Esta idea recurrente Quiere jugar con mi mente Va a volver Va a volverme a engatusar Una historia repetida Solamente un déjà vu Que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas De tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo En esa foto De locura De hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo Levanten la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a ser yo ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo Que levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Hola Me llaman Romeo Es un placer Conocerla Que bien te ves Te adelanto No me importa Quien sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A ver que no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar Tu desnudez Señor Relájate Que este martini Calmará tu timidez So be shy Y una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A verte no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente I'm back It feels good to be king Who stole it Hey Listen I know what you like How about you and I Me and you Bailamos allá Y luego you and I Me and you Terminamos en la casa Y a mi How about you and I Me and you Bailamos allá Y bailamos allá Y luego you and I Me and you Y terminamos en la casa Y terminamos en la casa Y vamos allá Bailamos allá Yo and I You and I Me and you Y you and I Me and you You and I You and I Y yo Bailamos allá Y yo Y yo Y yo Y yo Hola baby ¿Qué pasa bebé? ¿Todo bien? Aún estoy ensayando ¿Tú sabes que las competencias son mañana? Sí Estoy uniendo para el trabajo Y tú Bueno creo que voy a salir para esta noche Vamos a ver si Otra vez Bueno No estoy Ahorita hablamos Besos Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Ay lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema Ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contrato Y tú menos Y siempre que se va regresa a mí Y feliz en los cuatro No importa el que dirán Nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí Y feliz en los cuatro No importa el que dirán Sumos tal para Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Que agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Sé que voy a volver a verte En mis brazos tenerte mujer Vamos a hacer un trato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Y si con otro pasas el rato Yo no me estreso Ni me arrebato ¡Ja, ja! ¡Cómo! ¡Atrá, na, serio! ¿Cómo dices? ¡Uy! ¡Y que suene! ¡Hey! ¡Sí, sí! ¡Aprende, mijo! Dice Felices los cuatro Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Y siempre que se va regresa a mí Maluma, baby No importa el que dirá Nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán Somos tal para cual Así lo que hizo el destino, mami ¡Fua! Cuídanos Eso es, eso es, niñas Cheers Oye, Juan Dímelo Muy buena noche Muy buena noche, la verdad Sí, señor Lleguiéramos de salir los cuatro Yo creo que sería una gran idea La verdad es una buena idea Que suceda Que suceda Felices los cuatro Felices los cuatro Así es Cada vez que llega un nuevo amanecer Me levanto triste sin saber por qué Siento una agonía que me da alegría Y dolor después Si al menos supiera que fuera por ti O fuera por alguien que me haga sentir Este sentimiento y ese amor inmenso Que antes no viví Esa sombra loca que llega a mi cama Siento que me toca Siento que me llama Y al tratar de verla Se pierde en la puerta Y no aparece más Pienso en tus caricias Pienso en tu mirada Y ese amor inmenso Que antes tú me dabas Y me siento alegre Por tener tu cuerpo Pero ya no estás Ando por las calles como un loco más Buscando un detalle para recordar Para hablar con alguien Y esperar que pase otro día igual Al volver a casa Y al pensar en ti No sé qué me pasa Que vuelvo a sufrir Y no tengo duda Que esa cara tuya me hace muy feliz Esa sombra loca Sigue ahí en mi cama Siento que me toca Siento que me llama Y al tratar de verla Se pierde en la puerta Y no aparece más Pienso en tus caricias Pienso en tu mirada Y ese amor inmenso Que antes tú me dabas Y me siento alegre Por tener tu cuerpo Pero ya no estás Esa misma sombra Que llega a mi cama Esa que me toca Esa que me llama Esa sombra oculta Que me quita el sueño Esa eres tú Esa sombra loca Que llega a mi cama Siento que me toca Siento que me llama Esa misma sombra Que a mí se me esconde Tiene tu silueta Y lleva tu nombre Esa sombra loca Que llega a mi cama Siento que me toca Siento que me llama Yo pienso En este amor inmenso Tus caricias Tu mirada La sombra de tu amor Que me viene a buscar La sombra de tu cariño Está en todos los rincones De esta casa Y no se puede borrar Ni olvidar La sombra de tu amor Que me viene a buscar Tu amor me hace falta El recuerdo me asalta Mi tristeza es tanta Si no te puedo encontrar Esa sombra de tu amor Que me viene a buscar Todas las dos es tu recuerdo Me quita el sueño Me llega puntual Que me viene a buscar Tu imagen que me persigue No me deja vivir en paz Que me viene a buscar Tengo miedo de volver a casa Pasar otro día igual Esa sombra loca Que llega y me toca Me alborota Y me hace pensar Esa sombra loca Que llega a mi cama Siento que me toca Siento que me llama Y al tratar de verla Se pierde en la puerta Y no aparece más Vamos a dar cátedra de bachata A los sustos hizo daño Y no veo Le remordió Pues la secuela De su engaño La hace sentirse superior Hasta que eramos enemigos En discordia Por su amor Caímos feos En sus garras No sabemos Quién fue más idiota Entre tú y yo Los últimos tontos Una canción Donde la mandamos al infierno Y murió Ojalá que sufra así En carne viva Por todos sus delitos Los últimos que vimos Su interior Por dentro es calina Negro el corazón Ella posee la destreza De amarrarte Vestida de angelito Propongo una tregua No quiero ser tu rival Por esa maldita Que nos ha pagado mal Tarde pero ya de saber Que no vale la pena Tenga Llega nos tequila Whisky y un litro de arroz Hoy se hace una orgía De bachatas y licor Estos reyes No quieren donar De una supuesta reina Mira Llegaron los que saben Es tu rey supremo Chiché ¿De quién? Los últimos tontos Una canción Donde la mandamos al infierno Y murió Ojalá que sufra así En carne viva Por todos sus delitos Los últimos que vimos Su interior Por dentro Es maligna Negro el corazón Ella posee La destreza De amarrarte Vestida de angelito Propongo una tregua No quiero ser tu rival Por esa maldita Que nos ha pagado mal Tarde pero ya de saber Que no vale la pena Tráiganos tequila Whisky y un litro de ron Hoy se hace una orgía De bachatas y licor Estos reyes No quieren donar De una supuesta reina Compartimos las penas La desgracia y condena De ser los finalistas Que engañó esa morena De rodillas embriagados Como un rosario en las manos Yo le pido a Dios Que la castigue Que no se apiade de ella Se queme el infierno Del abismo De ella Por inconsciente Y traicionera De ella Con los hombres No se juega Ojalá se la lleve el diablo Y nos vamos a gozar Ojalá se la lleve el diablo Y nos vamos a gozar Porque un contigo y conmigo Esa buena negación Esa que desde el invierno No nos vamos a tener ¡Ay! ¡Qué fiesta! Dije tu maldita madre ¡Vamos a ver! ¡Se cuida! ¡Ay! ¡Ay! Te entregué mi piel Me mudé en tu ser Solo quise ser esa mujer Siempre te cuidé Nunca te fui infiel Y te amé, te juro Como a nadie I wanna know Just let me know How could you let me walk away I wanna know I gotta know How could you just take my love away After all that we may Somebody please explain Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor And you don't know Dejaste mi cama llorando Cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando Saliste a buscar Y no sabían igual Esos besos que yo te entregaba No pudiste hallar La felicidad Esa que tanto deseabas I wanna know Just let me know How could you let me walk away How could you let me walk away I wanna know I gotta know How could you just take my love away After all that we made Somebody please explain Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor And you don't know Dejaste mi cama llorando Cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando Ni soñando Ni soñando Royce Me edití Te perdiste mi amor Y yo Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor And you don't know Dejaste mi cama llorando Y te perdiste mi amor Oh no Nunca supiste Cuanto Te perdiste mi amor Hoy Hoy podemos remediarlo No sé qué nos pasó Porque no lo intentamos De nuevo Píntame la cara Yo también te voy a ayudar A ver quién más provoca carcadas Tú y yo payasos Fantaseando por su amor Y ella ni devuelve la mirada Así La ironía de este cuento Ambos estamos expuestos A una burla emocional Y sé A mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores Que causan Las chanzas Señalas Se ríen así sin piedad Pero son Amores Ingenuos Despierta Sarcasmo en la vecindad Aparentemente Ella es feliz Y se burlan de frente De ti De mí Y que van es la mente Una careta No disfraza el dolor El rostro alegre Mientras llora el corazón Somos dos payasos Y un circo de amor ¡Ay, negra, negra, negra! ¡Ay, negra, negra! Tuya Pero déjennos soñar Amores Que causan Las chanzas Señalas Se ríen así sin piedad Pero son Amores Ingenuos Despierta Sarcasmo en la vecindad Aparentemente Ella es feliz Y se burlan de frente De ti De mí Y que van es la mente Y una careta No disfraza el dolor El rostro alegre Mientras llora el corazón Somos dos payasos En un circo de amor Tu príncipe otra vez ¿A quién? ¿Y le gusta mi bachata, amiguita? ¿Ajá? Suena en un nieve Y que van es la mente Ella es feliz Y se burlan de frente De ti De mí Y que van es la mente Una careta No disfraza el dolor El rostro alegre Mientras llora el corazón Somos dos payasos En un circo de amor Llegué Con Elvis Martínez La he visto de este niño Y no me he atrevido a hablar Porque su mundo es fino Muy celeto Yo soy un vagabundo Para su clase social Y en su familia Odian bachatero Sin un plan Pa' llegar Le necesito dinero Es un mito Que con solo amor Serás feliz Yo no tengo Ni un chele Solo buenos sentimientos Y mi amor No tiene fondos Para llevarte a París Voy a hacer un asalto O a robar un banco Pa' ser millonario O ser un tumba Por el bodio Un gran diputado Y que me den un cargo Porque la lotería Se gana por Chepa Y me falta un centavo Nadie compra con besos Y mucho cariño Dicha y lujos caros Rompe esa guitarra Lenin ¿Con quién? ¿Con quién? El jefe En búsqueda de dinero Voy a hacer lo imposible Pa' dejar esta miseria Indeseable Que es muy palpable Porque eso es muy ficticio Narración Que una mujer se enamora De tan solo el corazón Voy a hacer un asalto Voy a hacer un asalto O a robar un banco Pa' ser millonario O ser un tumba a polvo De un gran diputado Y que me den un cargo Porque la lotería Se gana por Chepa Y me falta un centavo Nadie compra con besos Y mucho cariño Dicha y lujos caros Ah, yo soy Tu camarón Quiero ser millonario Quiero ser millonario Yo le compraría Equipeta nueva Todos los años Quiero ser millonario Si yo fuera rico Ella estaría en mis manos Quiero ser millonario Fue un pobre que dijo Que el dinero no compramos Quiero ser millonario Llora, Romero Llora Quiero ser millonario Quiero ser millonario Hoy pensé Si yo no te vuelvo a ver No podré Desprenderte de mi ser A todo individuo A todo individuo le llegan Etapas, personas diversas Eres la mujer de mis sueños Con imperfecciones perfectas No existe otro hombre en la tierra Que me haga temblar de las piernas Con solo mirarte Con solo mirarte estremezco Hoy quiero ilusarte por ti vivo Tú, para mí eres la luz Amarte es una virtud Voy a agregarte a la Biblia Por divina y tan buena Tú, la calma en su plenitud Te amo tantos años luz Eres mi hombre prodigio La que más amo en el planeta Tu Monchi Y yo, Alexandra You know Mi persona elegida Mi reina Primero Dios Primero Dios Luego tú Mi don Señor Hasta bendito Es el lugar Donde nos conocimos Mi presente Mi futuro Eres tú Tú Para mí eres la luz Amarte es una virtud Voy a agregarte a la Biblia Por divina y tan buena Tú Tú La calma en su plenitud Te amo tantos años luz Eres mi hombre prodigio La que más amo en el planeta Me find out Me find out Me find out Mi primavera y mi octubre Para mí eres la luz, viviendo en la muerte es una virtud, voy a agregarte a la Biblia por divina y tan buena. Tú, la calma en su plenitud, te amo tantos años luz, eres mi hombre prudido, la que más amo en el planeta. ¡Gracias!